Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Mi proyecto es como tal el refugio de las aves, está enfocado a la conciencia ciudadana, incentivar a proteger la naturaleza. En mi cosmovisión, mi SAG, está que nosotros pues como pueblos indígenas, protegemos la naturaleza porque la naturaleza es nuestra vida, es lo que nos suministra el aire, nos da la fijación de nutrientes y todo tipo de diversidad en cuanto a nuestro entorno que nos rodea. Por lo tanto, es incentivar con este proyecto a las futuras generaciones jóvenes, a todas las índoles, para que forjemos como conciencia al medio ambiente y con una perspectiva de emprendimiento a futuros progresos. ¿Bajo qué actividades realizan ustedes precisamente incentivar ese amor por la naturaleza? Vamos primeramente pues, como les venía diciendo, la cosmovisión, el patrimonio, principal es, digamos, proteger las áreas, en este caso, las áreas núcleo, ¿no? En este caso, vamos a proteger las áreas, el Cerro Totelar de las Tres Cruces, a partir del refugio de las aves. En este caso, una zona de amortiguamiento que comienza como iniciativa, primera como actividades, una de las actividades es reforestación, otra de las actividades es el grupo de diálogos, de danzas, a partir de, digamos, de diversas lúdicas, a todo tipo de, digamos, que sea intervenir con el panorama de sobresacar el proyecto adelante. ¿Quiénes hacen parte de este refugio o los que estén interesados en ser parte? ¿Cómo van? Como tal, el proyecto se va a llevar a cabo con algunos de la comunidad del Cerro Totelar de las Tres Cruces y también del punto de base, que es, en este caso, de la zona de amortiguamiento, el refugio de las aves, con la Junta de Acción Comunal, encargado con todos ellos, y también con un amigo, que es Administración Ambiental, también con él que nos va a aportar mucho en cuanto a todo el progreso que viene realizando. ¿Va a existir un documento que dé balance sobre las acciones o cómo se va a enterar la gente de las actividades que ustedes hacen? Las actividades que se van a, o sea, como se van a enterar, es a través de, vamos a ir dialogando a través de algunos colegios, capacitando, inclusive, yo soy estudiante en la Universidad del Cauca, también vamos a dar iniciativas en la Universidad del Cauca, acerca del proyecto, y de esta manera, pues, concientizar con el futuro ambiental. ¿Dónde los ubica? ¿En redes sociales o cómo funciona? En redes sociales, estamos como, vamos a crear un grupo de semillero, también vamos a crear un grupo de, como refugio de las aves, en Facebook, una página, entonces ya estaremos al tanto de ello. ¿Qué opina de este tipo de, de eventos e incentivos que entrega la Administración Municipal? Para mí es muy grato, y agradecerle a todo el gabinete del gobierno del alcalde Castrillón, por lo que, pues, nos ha dado esta iniciativa, y, digamos, es un incentivo que nos motiva a seguir forjando como emprendedores, como jóvenes visionarios, en la problemática, y en los beneficios que podemos generar a través de estas iniciativas. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.